¿Considera usted que en México existe discriminación laboral por edad y género? ¿Sí? ¿Por qué? ¿O no por qué? Sí, o sea, está muy difícil la vida ahorita, la discriminación y todo, y que todos seamos iguales. Reformulando. Sí, ambas. Porque muchas veces las personas que hacen las entrevistas no prefieren que una persona mejor preparada agarren el puesto por miedo a que lo puedan quitar. Reformulando. Mucho mayor que no tiene trabajo, muchas personas mayores que andan en las calles a veces sentados ahí pidiendo algo, pero no, sí hay discriminación para los adultos. Reformulando. Buscan los empresarios, buscan personas más jóvenes porque les pueden rendir más, aunque hay más irresponsabilidad por parte de muchos jóvenes que la gente adulta. No como en Estados Unidos, que ahí a cualquier edad les dan empleo y todo eso. Y ya la gente adulta es más propensa a enfermarse. Y tiende a incapacitarse o ya enfermedades más crónicas, que son incapacidades, incapacidades, y esas son personas incosteables para los empresarios. Por eso buscan a gente más joven. Estoy formulando. Las mujeres no lo pueden hacer, es el mismo trabajo que hace un hombre, por eso. ¿Y crees que hay discriminación de género y edad? Más o menos. No sé. No sé. Gracias.